Si ahora nos dijeran, no sacrifiquen la unidad de España, no humillen a la nación para conseguir esos siete montos, aquí tienen los nuestros. Usted no tiene un proyecto, eso lo he dicho antes, perdón, positivo para España. Buenas noches España y bienvenidos un día más al Mundo al Rojo, el programa que cuenta lo que otros callan. Y si ustedes nos están viendo en estos instantes, que sepan que están en contacto con la resistencia, con esa resistencia que jamás se pondrá de rodillas ante el marxismo cultural. Porque aquí solo nos ponemos de rodillas ante el todopoderoso. Ya han escuchado a Pedro Sánchez, que ya ha sido investido, desgraciadamente para España, presidente del gobierno. Lo ha confesado. Ahora, si es que nosotros hemos vendido a España y directamente hemos sacrificado a España por siete votos, ¿por qué no me dio usted los votos? Pero ¿cómo te van a dar los votos, sátrapa, si tú has perdido las elecciones? Pero en definitiva, amigos, lo que hoy hemos visto, hemos visto, por ejemplo, a periodistas haciéndose fotos en el Congreso con el sátrapa después de dar un golpe de Estado. Y hemos visto la normalidad absoluta en los medios de comunicación, incluso Televisión Española metiéndose con compañeros. Vemos que al disidente van a por él. Y además, Sánchez ya no se esconde. Ya no se esconde, amigos. Es un golpe de Estado perfectamente de manual chavista y que empieza por la destrucción del Poder Judicial, por la parasitación del Poder Judicial, la destrucción del resto de instituciones y, sobre todo, la prostitución del Estado de Derecho. Quien tenga dudas, quien tenga dudas, que vea como ayer la Guardia Roja de Sánchez y de Marlaska, amigos, directamente agrede a gente pacífica, a gente inocente que se estaba manifestando en Ferraz. Esa gente inocente pacífica que luego estos ahora llaman violentos, estos de la extrema izquierda mediática, dentro de poco, acuérdese, les van a llamar terroristas, como en Venezuela. Acuérdese, acuérdese, porque ese es el lenguaje marxista, que es, directamente, amigos, contar la verdad al revés de lo que sucede. Vean la Guardia Roja de Sánchez actuando contra el pueblo indefenso. Veanlo, amigos. Pues lo han visto ustedes, amigos, con gas pimienta directamente del ejército, echando a la gente. ¿Cuándo? ¿Han visto ustedes alguna vez a la policía actuar así en Cataluña, en algún lado? No. Está actuando ya de forma desproporcionada, de forma brutal. Y no vemos a ningún político que pida una comisión de investigación. No vemos a ningún político decir absolutamente nada como ataca la policía a su propio pueblo. Y esos policías tendrán que dar explicaciones ante la historia y ante España por su comportamiento nefasto en estos instantes. Pero dentro de esos policías tenemos localizado a un tipo, a un cabeza huevo, directamente, porque lo van a ver, parece una cabeza de huevo, que es de esos policías infiltrados por Marlaska, que van metiendo y provocando algaradas y luego va deteniendo a manifestantes inocentes. Vamos a ver a cabeza huevo. ¡Ese que también lo vos querés! ¡Ese que también lo vos querés! ¡Ese que también lo vos querés! Pues ahí lo ven. Luego dicen que si son los manifestantes son violentos. No, no. Si son los chicos de Marlaska. Es la Guardia Roja de Marlaska. Amigos, la situación se pone muy dura, pero no está todo perdido. También se lo digo. Se lo digo. Atención el varapalo que le ha dado al Parlamento Europeo y luego lo veremos a Sánchez. Atención a ese varapalo que va a haber una reunión urgente del Parlamento para hablar de la amnistía. Y eso le sienta muy mal a Sánchez. Y ojo, que Sánchez creía que Europa no iba a reaccionar. Y vemos que el comisario europeo está poniendo la lupa en la ley de amnistía. Von der Leyen, la gran defensora de este falsante, ha tenido que de alguna forma retirarse hasta el escándalo que se supone la ley de amnistía y la destrucción del Estado de Derecho. Y no está todo perdido. La gente, las calles, el Poder Judicial gritando contra la ruptura del Estado de Derecho. Y sobre todo, amigos, hay que luchar hasta el último minuto porque yo no quiero irme de este país. Yo no quiero que este tipo convierta primero España en Argentina y luego en Venezuela. Ayer vimos a un Pedro Sánchez que era un auténtico gusano arrastrándose ante Junts. Ya no solo hizo el ridículo con las imágenes que hemos visto al principio del programa, directamente diciendo a la gente, si soy un miserable, si sé que he roto España, si sé que me he vendido por siete votos. Los de la ultraderecha de Junts le obligaron a humillarse aún más. ¿Quieren ver a un gusano hablando en el atril del Congreso de los Diputados? Pues todo suyo. Con el acuerdo que hemos alcanzado y que, como usted bien ha dicho, ha sido muy difícil porque partimos de posiciones muy alejadas, creo que avanzamos en un camino que nunca se debió abandonar y es el camino de la política para resolver el conflicto. Cuenta usted con el compromiso del Partido Socialista y a mí propio para cumplir con el acuerdo que hemos alcanzado. Y, por supuesto, vamos a aprobar una ley de amnistía para buscar soluciones políticas a un conflicto que es político. No vamos a permitir que se frustre esa esperanza, señoría. No vamos a permitir que el resentimiento se imponga sobre la voluntad compartida de avanzar en la superación de este conflicto. Nos lo pide que renunciemos a sus postulados. O sea, perdón, no les pido que renuncien a sus postulados. Al contrario, sostengo que tienen el derecho a defenderlos con toda dignidad. Un derecho que nace de la propia Constitución, de la Constitución española. Por cierto, por más que algunos en la extrema derecha y derecha extrema se nieguen a ver. Se abre ante nosotros una oportunidad histórica que tenemos el deber de aprovechar. Y yo, señoría, me reafirmo en el compromiso de aprovechar esta oportunidad histórica para caminar, avanzar y resolver este conflicto político. Lo prometido era deuda. Y esto se parecía mucho a esos insectos que van por debajo de la tierra, amigos. O sea, este tipo diciendo que dar un golpe de Estado viene en la Constitución. Diciendo que destruir el Estado de Derecho viene en la Constitución. Y luego ya el latiguillo de la extrema derecha, extrema derecha. ¿Qué extrema derecha? Si la extrema derecha es Jun. Si es un partido racista, supremacista y además de delincuentes que ha dado un golpe de Estado. Es que ya está bien con el latiguillo. ¿Se cree que somos tontos ya? Da lo mismo lo que nos digan. Si todos los que pensamos diferentes a ti somos de extrema derecha. Si es que Felipe González, que es un socialdemócrata para ti es la extrema derecha, Sánchez. Y para toda la patulea que te sigue. Si es que lo decís, si lo dicen. ¿Se acuerdan de Álvaro Rivera? Diciéndole que era primo de Rivera. Que Ciudadanos era la extrema derecha. Y UPyD, la extrema derecha. ¿Y el Partido Popular ha sido la extrema derecha? Pues toda la vida. Y ahora, claro, ahora es vos. Pero bueno, la extrema derecha son los partidos que te apoyan. Básicamente, el partido vaticanista como el PNV. Un partido de traidores por naturaleza. Y Junts, que es un partido que vamos. Si esto te parece un partido progresista, lógicamente es que tienes un problema mental. Y amigos, vamos a ver imágenes de Ferraz. Porque la gente no se rinde. No se rinde, Sánchez. Aunque les apalees, aunque les persigas, aunque les tortures, España no se rinde. Vamos a verlo. ¡Un lector, un lector, un lector, un lector! ¡Un lector, un lector! ¡Un lector, un lector! ¡Un lector, un lector, un lector, un lector! ¡Un 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 lector, un lector, un lector! ¡Gracias! ¡Gracias! Con nosotros estará Carlos García Adanero, junto al diputado nacional estará nuestro querido don Juan Carlos Bermejo, al que hay que añadir a David Gómez. A la vez tendremos a don Fran Simón, que junto con Guillermo Rocafort y nuestro querido Gabriel Araujo, que ayer fue apaleado directamente, amigos, apaleado por la policía. Después de la conexión que tuvo aquí en directo, le estaban esperando y ya han sido apaleados dos periodistas, uno de la ABC y otro del español, y también José Cárdenas, que el otro día le dieron por todos lados, de forma gratuita. Esto no lo he visto yo nunca, ni con los proletarras en las vascongadas, ni con los golpistas. Ahora con los patriotas van a saco a por ellos. Recordarles que nos pueden ver en la TTT de Madrid, en la TTT de Valencia, de Guadalajara, de Galicia, de Aragón, de Zaragoza, de Murcia, de Sevilla, de Islas Canarias. Nos pueden seguir a través de las aplicaciones, en teléfonos móviles, en tablets, en televisiones inteligentes. Si no tiene una televisión inteligente, puede comprarse un 5TV Stip, compatible con Amazon, Google o Xiaomi. Y los amigos de Estados Unidos nos pueden ver a través de Roku. Y nos pueden mandar, pues, también mensajes en las redes sociales, en Facebook, Twitter y YouTube. Un fuerte abrazo para Mari Carmen y ahora más que nunca sus guerreros. Y, como siempre, pueden mandar los mensajes de WhatsApp al teléfono que está en pantalla, al 669-728-673. Y vamos a empezar, porque, amigos, hay que preguntar a Alfonsín qué es lo que está haciendo. Atención, que la Casa Real, y esto es una noticia que ha hecho nuestro querido compañero Fernando Sancho, de la 8 de Zaragoza, una televisión hermana. La Casa Real, hablaba, ha cancelado su agenda. Después del esperpento de los actos sociales simplones, sin sentido, que estaba haciendo Leticia y Felipe VI. Mientras que el pueblo se parte la cara por salvar la monarquía y por salvar la nación. Alfonsín ha racionado y ha dicho, de momento, que se paren los actos de la gente real. Hoy hemos visto a su majestad, le sacan en los medios, muy serio, ante al Mengol. Eso no me vale. O sea, si estás muy serio, ¿por qué? Porque te están dando un golpe de Estado y no hacen nada. Bueno, yo creo que hay otras posturas. Lo cierto, amigos, que en redes sociales es un clamor la baja popularidad que está teniendo su majestad Felipe VI ante su ignación. Y por otro lado, amigos, estamos viendo que la izquierda quiere tener a su majestad quietecito. Quietecito, que no haga nada, que no se mueva. Y luego hay una parte de la derecha que, por proteger a su majestad el rey, lo único que le está dejando es desnudo hasta ante la nación. Porque le quiere proteger y dice, tampoco hagan nada, tampoco hagan nada. ¿Y qué es lo que está pasando? Pues directamente, amigos, que la nación pide una respuesta de su jefe del Estado. Del capitán general de las fuerzas armadas. La nación pide esa respuesta, amigos. Porque ayer vimos, y hoy se ha concluido, un golpe de Estado. Veíamos cómo Rufián le amenazaba a un Sánchez que está chantajeado directamente, que está amedrentado. No solo por la amnistía, sino por el referéndum que le van a hacer. ¿Qué va a hacer su majestad cuando hagan un referéndum separatista? ¿Se va a callar? ¿Va a estar paralizado? Porque la derecha le dice que no actúe para que hay que protegerle y la izquierda está encantada con esa actitud. Pues eso es lo que le dice la nación. La nación les horta, les está pidiendo majestad. Reaccione. Reaccione que nos quedamos sin nación, sin monarquía y sin libertades. Reaccione. Reaccione. Porque esto es un autogolpe de manual, amigos. Esto es un autogolpe de manual venezolano. Quien diga lo contrario, les está engañando. Esto, bueno, podemos coger como el avestruz. Miramos hacia otro lado. Podemos coger, nos escondemos, mientras la gente sale a la calle a partirse la cara. Podemos hablar de mil cosas. Pero tenemos un año. Si en un año esto sigue así, lo primero que va a hacer Sánchez es una ley de noticias fakes. Para directamente acabar con los medios de comunicación. Lo siguiente que va a hacer es empezar a ilegalizar partidos políticos. Y sigo, majestad, le digo cuál es su turno. Por eso le pedimos que reaccione. Que actúe. Y no puede permitir, como árbitro y moderador, cuando hay conflictos en destituciones, que desde Suiza, una pandilla de delincuentes y de cuatreros, negocien el futuro de 47 millones de españoles. Majestad, reaccione ya. Ahora, el tiempo se acaba. España se lo pide. Y esto, quien no quiera darse cuenta, que sepa que vamos hacia una dictadura que desgraciadamente llevamos ya tiempo anunciando. Es un golpe de Estado en cámara lenta. Nos están cociendo como a la rana. Y la rana cada día siente más el calor hasta que quede totalmente cocida. En definitiva, amigos, el desazón contra... Aquel que tiene la obligación de defender la nación, el desazón de todos los españoles aumenta por instantes. Y recuerden que no les engañen, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Amigos, vamos a continuar. Y vamos a continuar hablando de la noticia del día. La felonía del día, la traición del día hecha realidad. Sánchez investido presidente con 179 votos. Vamos a ver el siguiente vídeo. El socialista Pedro Sánchez ha sido reelegido este jueves presidente del gobierno tras superar una votación sin sorpresas en la que ha obtenido el respaldo de 179 diputados del Congreso que representan el 51,14% de la Cámara Baja. En concreto, Sánchez ha recibido el apoyo de los 121 diputados del PSOE, los 31 de Sumar, los 7 de Esquerra Republicana de Cataluña, los 7 de Junts, los 6 de Bildu, los 5 del Partido Nacionalista Vasco, además del BNGA y de Coalición Canaria. En contra han votado 171 diputados, los 137 del Partido Popular, los 33 de Vox y el de UPN. Una votación que ha llegado después del debate que ha mantenido el hasta ahora candidato con los portavoces de Bildu, PNV y Grupo Mixto, a los que ha agradecido el apoyo y después de pedir los grupos nacionalistas el reconocimiento de la España plurinacional, a lo que el candidato ha respondido que dentro del marco constitucional. Ahora Sánchez tendrá cuatro años más como presidente de un gobierno de coalición que nace gracias al apoyo de ocho partidos y tras registrar la ley de amnistía en el Congreso, condición sine qua non para que los siete diputados de Junts dieran el apoyo al candidato. Ahí lo tenemos amigos, como aplauden. Todos esos, hay que quedarse con esas caras de traidores. Pero ustedes quieren ver un aplauso al estilo norcoreano. Porque claro, toda esa pandilla que aplaude ahí, no tienen donde caerse muertos. Y les han puesto de diputados. Son una panda de paniaguados que su única función es decirle sí al amado líder y aplaudir. ¿Se acuerdan cuando nos reíamos de Corea del Norte? Pues Corea del Norte se traslada a España. Vean amigos, es que vamos de mar en peor, véanlo. ...de su nombramiento como presidente del gobierno. Pero como en Corea del Norte, así. ¿Eh? ¿Eh? O sea, coordinados todos como Corea del Norte. Llamando al presidente al mayor traidor que haya dado el mismo en el territorio nacional. Ya no es que uno aplauda así y el otro así y el otro así. No, no. Todos rectos lo tenían organizado y aplausos así, así como... Esto es increíble. Tenemos al otro lado de Sky a don Frank Simón. Buenas noches, don Frank. ¿Cómo está usted? Muy bien, por decir algo. Hoy no es un buen día, hoy no es un buen día para mí. Bueno, le voy a preguntar, veo que su brazo mejor. Sí, eso es lo único que mejora y espero ya el próximo día poder estar ahí acompañándote y dando guerra y batalla. Pues era un placer tenerle aquí. Bueno, hoy es un día nefasto para la nación y yo voy a leerle la siguiente noticia. Dice Sánchez, es investido presidente y da paso a la etapa más incierta de la democracia española. Yo creo que a esta noticia ya le sobra lo de democracia española porque hoy se puede decir que es la muerte anunciada de lo que quedaba de democracia. Sí, hoy Perro Sánchez ha proclamado su golpe de Estado, ha vendido a España, se ha hecho presidente a base de vender y de pagarlo con dinero. Y nada, pues nada, un mal nacido sin principios que lo único que quiere es el mal para los españoles a cambio del bien para él. Es así de fácil. Y votado o apoyado por terroristas, gente que ha matado niños, que son sus amigos, que han puesto bombas, que han dado golpes de Estado, que han robado dinero público. En fin, lo mejor de cada casa. Esto es desgraciadamente el país que tenemos, pero que tenga claro una cosa. No vamos a parar de luchar, no vamos a parar con esta gentuza, porque ya está bien que las focas aplaudidoras por un pescado no haya nadie que tenga un poco de autocrítica o ejerza un poco la autocrítica en estos tiempos tan oscuros en los que vivimos y en los que nos va a tocar vivir. Porque la que se nos avecina va a ser tremenda, pero tremenda. Bueno, hemos visto hoy ya su majestad el rey con Armengol y ya hemos adelantado en el sentido de que la Casa Real ha tenido directamente que suspender su agenda después de verlos en actos sociales un poco absurdos cuando digamos que el pueblo se está partiendo la cara en la calle para salvar la democracia española. ¿Cree usted que es suficiente poner una cara de enfado ante Armengol para parar un golpe de Estado? No, es una vergüenza. El rey nos ha abandonado. Así de fácil. El rey ha abandonado a los españoles. Y nos ha dejado solos y tirados. El rey hoy se ha hecho una foto con aquella que ha dado dinero público a su marido para hacer sus negocios. Con aquella que ha girado la cabeza mientras que presuntamente se han violado a niñas en las Islas Baleares. Y ya me las han prostituido. Esa es la foto que se ha hecho hoy el rey. Mientras que ahora mismo, compatriotas nuestros, les están partiendo la cara la mierda de policía de Marlaska. Que son unos vendidos. Eso es lo que está haciendo el rey. Y ya está bien. Hay que decirlo y denunciarlo. Porque ahora mismo, Jesús Ángel, mientras que nosotros estamos hablando y denunciando esto, seguramente se están preparando cargas contra personas mayores. Contra gente que pasea y que no hace nada más que protestar y gritar porque tienen mucha razón. Contra chavales jóvenes que llevan la bandera de España. Eso es lo que está pasando en nuestro país. Mientras este señor se hace fotos con, ya te he dicho que personaje, y mañana probablemente salga él con su señora esposa, con Pedro Sánchez y demás patulea, desgraciada de este país. Quiero ponerle un vídeo. Dice el saludo con aviso de Fijoa Sánchez tras ser investido. Esto es una equivocación. Vamos a escucharlo. Y decirles que le he dicho al presidente del gobierno que esto era una equivocación. Pero él es el responsable de lo que acaba de hacer. Vamos a seguir trabajando por nuestro país. La respuesta es que sí. Estamos preocupados por la situación en la que entra este presidente sometido a un contrato mensual que ha de suscribir el independentismo. La respuesta también es que sí. Y creo honradamente que ya el próximo miércoles en el Parlamento Europeo, que el Parlamento Europeo debata sobre el fundamento de esta investidura, que es una ley de amnistía al independentismo, es la peor forma de empezar una legislatura. Bueno, la verdad que es buena noticia que el Parlamento Europeo debata la amnistía. Es buena noticia que la amnistía esté en Europa y lo vean con muchísima preocupación. Pero, ¿usted cree que los partidos políticos de la oposición hoy tendrían que haberse ido del Parlamento, dejarlo vacío? Porque de alguna forma están legitimando con su presencia el golpe de Estado. Le están dando como una impronta de legalidad a algo que no se puede sostener. Efectivamente, efectivamente. El saludo de Fijo a Pedro Sánchez es una absoluta vergüenza. Es una absoluta vergüenza. Estás legitimando un golpista. Eso no se puede consentir. Estás legitimando el destrozo de España. Estás legitimando el robo a los españoles. Estás legitimando a los ladrones políticos a los cuales este señor quiere amnistiar. Estás legitimando a los terroristas que este señor quiere amnistiar. Yo creo que Fijo se ha equivocado y debe dimitir. Evidentemente por muchas cosas, pero esta ya es la última. Y, por supuesto, sinceramente me ha decepcionado que no tanto Vox como el Partido Popular hayan pisado el Congreso. No hubiera ido. Me hubiera ido. Es lo que tienen que haber hecho. Este gobierno es un gobierno fake y era una forma de demostrarlo. Todas las batallas son importantes, pero la batalla del marketing político y la imagen a nivel internacional también es importante. Y nosotros, los españoles, necesitamos el apoyo de toda la derecha. Sin gilipolleces y sin historias, porque nos estamos jugando mucho. Y que se pongan todos de acuerdo, que se hubieran puesto todos de acuerdo para que hoy mismo, en todos los noticiarios del mundo, la imagen fuera que la mitad del Parlamento se ha ido. Y dejar a este señor solo, como se hizo o como hicieron muchos otros, entre otras cosas, en Venezuela con Maduro. Porque ya está bien. Insisto, ya está bien. Porque lo que viene después, que Jesús Ángel, que esto es muy grave, es una subida de impuestos salvaje. Que bueno, ahora si quieres la comentamos. Y viene el terminar con las clases medias. Vamos a terminar, o bueno, van a terminar con las clases medias. ¿Y qué vamos a hacer después? ¿Sacar la foto de Feijóo saludando a este señor? ¿O qué van a hacer? ¿Qué vamos a esperar? ¿Que Europa haga algo? El que piense que Europa va a hacer algo está absolutamente equivocado. Absolutamente equivocado. Y ojalá, de verdad, y te lo digo de corazón, me equivoque yo, que no tendré ningún problema en reconocerlo. Europa diga que no a la ley de amnistía. Puigdemont se cabree y rompa este, en fin, esta aberración que se llama gobierno. Pero ya verás como eso no va a suceder. Pues don Fransimo, como siempre, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Y reciba un fuerte abrazo. Y nos vemos pronto. Un placer y muchísimas gracias a vosotros. Y amigos, vamos a continuar presentando a don David Gómez. Buenas noches, don David. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches. Hoy un día, para saber, a la infamia de la historia de España, ¿no? Hoy un día muy triste porque hemos visto como los independentistas han llevado el gato al agua. Es decir, Bildu, PNV, Junts, Esquerra. Es decir, finalmente han conseguido su objetivo. Cuando esto era un asunto que ya estaba más que superado. Es decir, nadie se acordaba del señor de Bruselas, de Puigdemont. Ha llegado Sánchez y lo ha resucitado. No solo lo ha resucitado, sino que lo ha incendiado directamente y le ha dado alas. Y encima le ha dado el mechero a él para que pueda aprender cualquier tipo de mecha, ¿no? Hoy hemos visto en el Congreso de los Diputados cosas absolutamente lamentables. Es decir, hemos visto a un rufián amenazando al gobierno. Te voy a leer la siguiente noticia porque es muy buena. Que dice, patético, dice, si me orinan digo que llueve. Sánchez se humilla ante los matones separatistas Rufián y Nogueras. Dice, la sesión de investidura de Pedro Sánchez en el Congreso resultó muy significativa. El mejor resumen de todo lo que ahora mismo está ocurriendo en España. Ese es el dibujo. Un patético Pedro Sánchez cuyas intervenciones solo pueden definir como el viejo refrán de que si me orinas digo que llueve. Se inclina sumiso ante los dos matones separatistas Gabriel Rufián y Miriam Nogueras. Bueno, es correcto. Quería leérselo para dejarlo ahí. Sí, es correcto. Es decir, lo que hemos visto hoy en la tribuna de oradores es, bueno, poco menos que un señalamiento público. Primero, un señalamiento público al presidente del gobierno y al gobierno diciéndole, no se olvide, mire usted por aquí, somos los únicos y estese atento a lo que va a ocurrir. Y luego hemos visto un hecho que no ha ocurrido nunca en la historia democrática de España, que es el señalar con nombres y apellidos a todo un juez. Es decir, la tribuna de oradores que lo ha hecho, por decirlo efectivamente, por decirlo de alguna forma finamente, el macarra de Rufián. Es decir, alguien que llega al Congreso de los Diputados sin saber hacerlo con un canuto, se permite el lujo de señalar a todo un magistrado que tiene una carrera brillante e intachable. Esto no ha ocurrido nunca en la democracia reciente, ni desde el inicio de la democracia. Es decir, que el poder legislativo, porque este señor se le olvida, a Rufián se le olvida que es poder legislativo. Que el poder legislativo acuse y señale directamente a un juez es absolutamente lamentable. ¿Usted cree que esto es un golpe de Estado, digamos, con un manual chavista, lo que está dando Sánchez? A mí me lo parece. Si no lo es, se aproxima bastante a una situación parecida. ¿Por qué? Pues porque Sánchez no se cansa de repetir que ha ganado las elecciones el bloque de izquierdas. Oiga, pues a mí no me salen los números. A mí los números no me salen. Si el PNV es de izquierdas, que venga Dios y lo vea. Si Jun es de izquierdas, exactamente igual. A ver, sea ahora que son de izquierdas, porque precisamente el PNV de izquierdas no es. Es decir, que es una cosa absolutamente sangrante. Que precisamente, hoy decía la portavoz de Bildu, que ellos han recibido un mandato. Que es que no gobierne la extrema derecha. Entonces yo le diría a la portavoz de Jun, oiga, pero usted está pactando con el PNV a través de Pedro Sánchez. ¿Qué pasa? Dígame usted en qué se diferencia el PNV de Vox. Creo que única y exclusivamente en el asunto nacional. O sea, en el asunto que son nacionalistas. El resto, es decir, a mí me parece que están haciendo ustedes un cordón sanitario. Bueno, Jun es el partido supremacista. Ahora iba con ellos. Y golpista y golpista, o sea, directamente. O sea, si Jun, le ocurre exactamente igual, pero si le está usted haciendo un cordón sanitario al Partido Popular y a Vox, pues explíqueme usted de dónde demonios viene el PNV, ¿no? Acuérdese usted de Sabino Arana, ¿no? Y compañeros Mártires. Pues oiga, es decir, precisamente de izquierdas no eran, ¿no? Entonces, bueno, lo que hemos visto hoy es kafkiano. Repito, lo que a mí más sangrante me ha parecido con respecto a la división de poderes, que es una cuestión un tanto muy delicada, es que se haga un señalamiento directo al Poder Judicial. Porque el Poder Legislativo puede hablar en el Parlamento. Puede hablar y defenderse. Pero el Poder Judicial no puede hablar, porque los jueces de por sí no tienen un Parlamento en el cual debatir estas cuestiones, ¿no? Si no podrían defenderse. Los jueces hablan por sus sentencias. Esto es así. Siempre ha sido así y siempre será así. Es decir, no hablan, no dan ruedas de prensa, no dicen sus opiniones en público. No interfieren en el Poder Legislativo. Pues de la misma forma que ellos no interfieren, ustedes, miembros del Poder Legislativo, concretamente no interfieran, tampoco interfieran. Pero fíjese, fíjese, Jesús Ángel. Ha ocurrido una cosa tremenda, ¿no? Que la presidenta de la Cámara, lejos de decirle a este señor, oiga, oiga, que usted no puede señalar a un juez así porque a usted le dé la gana, ¿no? Es decir, encima haciendo juicios de valor. Un tío que no tiene ni idea de derecho, ni de derecho procesal, haciendo juicios de valor sobre sentencias o cuestiones que haya hecho el juez en cuestión, ¿no? Bueno, pues no lo hace. Y tiene que ser Cuca Gamarra quien le dice, oiga, llame usted la atención a este señor, ¿no? Yo si hubiera sido Cuca Gamarra, le hubiera dicho, bueno, conforme el artículo que ella nombra, llame usted la atención a este señor, de la misma forma que se lo llame usted a Abascal, ¿no? Que por menos a Abascal le ha parado en seco, le ha echado allí un speech, le ha venido a decir que, bueno, aquí hay recuerdos del golpe de Estado, oiga, pere, 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 pere. Es decir, que yo no lo sé el resto de españoles que le han escuchado a Abascal, pero yo cuando estaba hablando, desde luego, no le he escuchado decir nada que fuera contra una cosa que se llama el decoro parlamentario. Es decir, no ha dicho absolutamente nada. Y de repente le ha parado en seco y le ha dicho, venga, esto no se puede decir, lo voy a retirar del libro de sesiones. Bueno, bueno, retira usted donde quiera, pero dicho que da. Es un comisario político del señor Sánchez Estatal Armengol, que es la que permitía que en los centros sociales se violaran a las niñas directamente. Exacto. Y lo tapaba de alguna forma, ¿no? Vamos a continuar, porque atención lo que ha dicho este personaje siniestro llamado Merche Azpurua. Escúchenla. Nosotros para conquistar derechos y libertades le decimos que no lo hará, que no contará con nosotros para retroceder en ellos. Que hoy le apoyemos no significa que nos debamos a su gobierno. Bueno, hoy no le concedemos un cheque en blanco. Euskal Herria Bildu es una fuerza política abertzale, independentista y de izquierdas, que tiene como aspiración la construcción de la República Vasca. Porque estamos convencidas de que será la mejor fórmula para hacer avanzar la sociedad vasca hacia una sociedad más justa, más libre, igualitaria y democrática. El marco fijado por nuestra Constitución creo que es el adecuado para abordar el inicio de un proceso de diálogo con las fuerzas políticas representativas del pueblo vasco sobre las cuestiones que usted me ha planteado. Bueno, tenemos al otro lado de Sky, a nuestro querido Carlos García Danero. Buenas noches, don Carlos. ¿Cómo está usted? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, está diciendo esta señora directamente que le va a apoyar a Pedro Sánchez para garantizar derechos y libertades. ¿Me puede usted explicar cómo un partido filoterrorista como Bildu, el brazo político de aquellos que mataban españoles por la espalda, van a garantizar derechos y libertades? Bueno, es que tenemos un presidente del gobierno que es que le chulea a todo el mundo. Es que es alucinante, ¿no? Porque le chulea Rufián, le chulea Miriam Nogueras y Bildu pues también, ¿no? Y le dice, ¿y usted va a hacer esto y lo otro? Y en vez de ser contundente y decir, pero ¿ustedes de qué están hablando y tal? Pues al revés. Dice eso de en el marco de la Constitución, pero ¿a quién quiere tomar el pelo? Es que es todo un insulto a la inteligencia y si no fuera por la gravedad del tema, pues es que, claro, es alucinante, ¿no? Y desde luego Bildu va a ir a lo suyo, eso es evidente. Y Sánchez dará todo lo que pueda dar, eso también es evidente. Bueno, hoy usted estaba en el Congreso de los Diputados, ¿qué sensación había ahí, había entre la bancada del Partido Popular y de vos a ver, digamos, este espectáculo dantesco? Bueno, pues es el espectáculo eso de ver que uno es presidente por un interés personal, pero lo dijo, ayer se le vio con la risa esa de, pero ¿cómo? No sé si tenemos el vídeo, si lo tenemos compañeros, lo ponemos, cuando Pedro Sánchez se ríe de esa forma espectacular. Pero eso pone mucho manifiesto. Sí, lo tiene, lo tenemos, se lo voy a poner para que usted lo comente. ¿Cómo voy a decir que he ganado si estoy perdiendo las votaciones en esta Cámara? Y entonces nace la original teoría de no soy presidente porque no quiero. Esto es muy bueno. Ahí lo tenemos. ¿Esto usted cómo lo interpreta? ¿Tiene usted conocimientos psiquiátricos? Yo ahí ya no entro, ¿no? Yo creo que lo que define al personaje en el tema de que es evidente, ya sabemos que tú haces cualquier cosa, pero el problema es que no es tuyo, es que es de todos los españoles. Entonces, él, por ser presidente, traga con todo. Entonces, rehabilita a un tío que está todavía prójimo de la justicia, paga las deudas, al otro le da tal, desde luego blanquea todo lo que es Bildu, la República Vasca, la independencia o el referente, lo que haga falta. Pero es que ahí, en esa risa, lo pone manifiesto. Yo voy a pasar por encima de todos los españoles para seguir siendo yo el presidente. Esa es la realidad. Don Carlos, ¿qué se puede hacer a partir de ahora? Sánchez, ya sabemos lo que quiere hacer, según sus pretensiones. ¿Qué nos quedan, digamos, las cartas que nos quedan para poder parar este golpe? Desde el punto de vista institucional, ¿qué se puede hacer en el Congreso de Diputados? ¿Qué se puede hacer en el Senado? ¿Qué se puede hacer en Europa? Denos usted esperanza para poder soportar un día tan triste como hoy. Bueno, la esperanza es porque yo confío en una gran gente de españoles, un gran número de españoles que creen en su país y que creen en España, que quieren este país, esta nación. Y entre todos, pues tenemos que hacer lo que cada uno podamos en nuestro ambiente para darle la vuelta a esto. Desde luego, toda la labor institucional que se puede hacer desde todas las instituciones, es verdad que el centro-derecha gobierna en muchísimas comunidades, en muchos ayuntamientos y se pueden hacer cosas. Hay que hacer cosas en Europa también, independientemente de que uno tenga más o menos esperanza de que pueda salir algo adelante. Hay que seguir, desde luego, en la calle, poniendo de manifiesto el malestar general que hay en el conjunto de España y cada uno en su ámbito. Porque entre todos tenemos que demostrar que esta es una situación absolutamente anormal, porque no es normal que uno sea presidente del gobierno con todo lo que está hablando Sánchez. Y que entre todos los que creemos en España, pues que le acabaremos dando la vuelta. ¿Tiene usted las cámaras para invitar a la gente el día 18 a esa gran macro-manifestación que va a haber en Madrid? Pues yo, desde luego, ánimo, ánimo, porque es fundamental acudir a estas convocatorias. Es una convocatoria que hacen un montón de asociaciones civiles. En este caso no es convocatoria de partidos políticos, pero si lo fuera, también animaría, desde luego, acudir. Y es una forma de demostrar, una vez más, pues el desencanto y la indignación y todo lo que podamos añadir del pueblo español con el presidente del gobierno, que en ese momento ya será presidente del gobierno otra vez, porque ha sido capaz de vender cosas del conjunto de los españoles por un interés personal. Al final, era cambio a la presidencia del gobierno, a cambio de dar impunidad a aquellos que intentaron dar un golpe de Estado en el 2017, más todo lo que ya venía arrastrando, Bildus, etc. Y por lo tanto, ánimo a la gente a salir a la calle el día 18 a las 12 en Madrid. Pues ahí lo tenemos, el día 18 todos a la calle. Don Carlos García Danero, como siempre, un fuerte abrazo y mucho ánimo para luchar en el Congreso por terminar con esta situación tan preocupante. Un abrazo, como siempre. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Y amigos, continuamos, continuamos, don David. Es que no solo es que haya abierto el melón de Cataluña, también está el de las vascongadas. Efectivamente. A ver, aquí para que te hagan caso en Madrid el gobierno central, y sobre todo para provocar que el presidente del gobierno sea presidente del gobierno, pues tienes que tener un partido independentista. Yo le animo desde aquí a los extremeños, a los andaluces, a los castellano-loneses, a que estamos perdiendo el tiempo. Porque realmente que solo un grupo muy concreto de diputados pueda controlar y tener en el punto de mira al presidente del gobierno y al gobierno, pues es absolutamente terrible, ¿no? Es decir, algo pasa en la democracia española que no es correcto. Es decir, no es correcto que un número, un porcentaje muy pequeño de votos controle a toda la mayoría. O sea, eso creo que en ninguna democracia del mundo ocurre, y en la española pues nos lo tenemos que hacer ver, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, tenemos que entender también que, oiga, Pedro Sánchez se ha cansado de decir que ha ganado las elecciones el bloque de izquierdas, pero es que hay que repetir una y mil veces que Pedro Sánchez ha perdido las elecciones. Las ha perdido con todos los números. Es decir, no ha quedado el primero. Por lo tanto, habrá que explicarle a este señor que se perdería algún capítulo de Barrio Sésamo que el primero es el primero y el segundo es el segundo. Entonces, y él ha quedado segundo. O sea, será un presidente segundón. Lo que no ha ganado en las urnas, que los españoles no le han concedido... Que nunca había pasado esto. Que nunca había ocurrido esto. Lo que no ha ganado en las urnas, porque los españoles no le han dado la confianza para seguir siendo presidente del gobierno, él lo ha conseguido en los despachos y con capucha. Exactamente. Con despachos, señora Legosía, inocturidad. Y amigos, ¿qué recomendación le vamos a dar a todos ustedes? Pues lógicamente le vamos a recomendar para este fin de semana, cuando tengan esa noche larga, larga, y tomen alguna copa de más, ¿qué tenemos? Pues estad de todos. Estad de todos. Que es la solución que está cambiando los fines de semana radicalmente. Y que la gente se lo está tomando y dicen que no van a dejar de tomarlo, porque es el descubrimiento del año. Esta bebida, amigos, está haciendo auténticos milagros. ¿Y dónde puedo encontrar estad de todos? Pues en naturehouse.es o en la tienda más cercana, o llamando al teléfono 918331335. Recuerde, estad de todos. Y olvídese de resacas. Nos vamos a publicidad, pero no se vayan, porque viene Don Pío Moa para hablarnos, amigos, de lo que puede pasar después del golpe de Estado. También va a estar con nosotros Guillermo Rocafort para hablarnos de la violencia extrema. De la extrema, sí, Sánchez. Esta sí que es la extrema violencia que aplica tu Guardia Roja contra la gente que se manifiesta pacíficamente. Y hablaremos, cómo no, de la Eurocámara, que directamente le acaba de dar un bofetón en su papo a Sánchez, porque van a hacer un debate para debatir esto de la amnistía. Atención, que no todo el campo es orégano para Sánchez. Lo vamos a ver después de publicidad. No se vayan, porque si no, nadie, nadie se lo va a contar. ¿Una noche larga de fiesta con los amigos? ¿Has terminado cansado y con una copa de más? Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es ¿Tiene los cajones de su cocina llenos de cuchillos, pero ninguno de ellos corta como debería? Es el momento de dejar de aplastar la comida en vez de cortarla. Y esto se debe a que muchos afiladores no afilan realmente, sino que destruyen la hoja. Le presentamos Bavarian Edge, el revolucionario afilador que cuenta con dos brazos elásticos independientes para afilar cualquier cuchillo en tan solo unos segundos. Si le gusta cocinar con cuchillos afilados, entonces necesita el Bavarian Edge. La diferencia con otros afiladores está en sus dos brazos elásticos independientes fabricados con una aleación de tungsteno y carbono que se adaptan a cualquier tipo de cuchilla para conseguir siempre un afilado perfecto, siendo el único afilador capaz de afilar cuchillos de sierra. Hemos destrozado este cuchillo intentando cortar este bloque de hormigón, pero solo son necesarias unas pasadas entre los brazos elásticos de Bavarian Edge y volverá a estar tan afilado que podrá cortar un zapato sin ningún problema. Sus cuchillos volverán a cortar, a hacer filetes, picar, trocear y hacer dados con la misma facilidad que lo hacían el día que los estrenó. Este filete congelado está tan duro como una piedra, por lo que con un cuchillo para untar mantequilla no podemos cortarlo. Pero solo necesitamos unas pasadas por Bavarian Edge y estará tan afilado que podrá cortar este filete como un cuchillo caliente entra por la mantequilla. Bavarian Edge lo afila todo. Hemos cogido la tarjeta de crédito y hemos intentado cortar el tomate, una misión imposible. A continuación pasamos unas cuantas veces la tarjeta por nuestro Bavarian Edge. Ahora está tan afilada como una cuchilla, por eso corta fácilmente. La diferencia con otros afiladores está en sus dos brazos elásticos independientes fabricados con una aleación de tungsteno y carbono que se adaptan a cualquier tipo de cuchilla para conseguir siempre un afilado perfecto, siendo el único afilador capaz de afilar cuchillos de sierra. Otros afiladores de cuchillos podrán costarle más de 100 euros, pero si llaman ahora, Bavarian Edge puede ser suyo por el magnífico precio que aparece en pantalla. Además, si llama en los próximos 5 minutos, podrá conseguir su segundo Bavarian Edge a mitad de precio. Pero dense prisa porque esto no es todo. Las primeras 300 personas en hacer su pedido no tendrán que pagar los gastos de envío. No pierda más tiempo y llame ya. ¿Quieres proteger tu sistema inmunitario de la gripe, COVID y otras enfermedades? Inmunad Z es un complemento elaborado con zinc y base de vitaminas C1, B6 y D3 que permiten aumentar las defensas y mejorar las respuestas del sistema inmunitario. Además, posee antioxidantes que reducen el envejecimiento y mejoran el estado de ánimo. Con Inmunad Z, las defensas al poder. Acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturhaus.es Hotel Las Dunas Un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes Desconecta del estrés y la monotonía del día a día Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa El más exclusivo de toda la Costa del Sol